La propuesta de la Secretaría de Finanzas, donde vamos a hacer las proyecciones de los gastos efectivamente, La propuesta de la Secretaría de Finanzas, donde vamos a hacer las proyecciones de los gastos efectivamente, La propuesta de la Secretaría de Finanzas, donde vamos a hacer las proyecciones de los gastos efectivamente,